Buenas noches, bienvenidos. Hoy se realizó un importante acercamiento entre el gobierno y la cúpula de la principal gremial de empresarios del país. El presidente de la República, Salvador Sánchez Seren, visitó las oficinas de ANEP, donde se acordó instalar una mesa de diálogo para discutir temas como seguridad, empleo, salario mínimo y pensiones, entre otros. Veamos. La sede de este encuentro fueron las instalaciones de la ANEP. Allí el presidente de la República se hizo acompañar de varios de los secretarios de la presidencia, así como de ministros. El objetivo principal, aseguró el mandatario, es iniciar un acercamiento con las nuevas autoridades del Comité Ejecutivo de la ANEP. Hemos tenido una reunión muy fructífera, muy amena, sincera, franca, donde hemos encontrado temas comunes, temas que requieren una discusión más profunda. El gobierno reconoció la importancia de la empresa privada para aumentar la actividad económica en el país. El país necesita un sector empresarial que genere mayor producción, que genere mayor empleo, pero el gobierno tiene que garantizarle las condiciones al sector empresarial, tanto nacionales como internacionales, para que esa productividad se eleve. Temas como la reforma al sistema de ahorro de pensiones, así como el incremento al salario mínimo, habían generado un ambiente tenso entre el gobierno y la gremial de empresarios, que estuvo liderada hasta el pasado 28 de abril por Jorge Dabú. Le dijimos claramente que nosotros no veíamos la reforma de pensiones como una solución al problema de pensiones, sino como una propuesta de reforma fiscal, y que la reforma fiscal deberíamos de discutirla en otro ámbito y de otra manera. El hecho de que tengamos esta reunión no quiere decir que vamos a estar de acuerdo en todo, y que no vamos a criticar las cosas que no nos parezcan. Ese es un derecho inalienable al cual nosotros no podemos ceder. En la conferencia de prensa, Luis Cardenal señaló que conformarán junto al gobierno un equipo de trabajo que elaborará procedimientos y una agenda permanente para discutir, analizar y solucionar problemas específicos que afectan a la población. Los temas que se discutieron fueron de competitividad de las empresas, la reducción de trámites innecesarios, la mejora de la ejecución de la inversión pública, cómo abordar de manera integral el problema de la inseguridad. Creemos que con esto se inaugura un nuevo capítulo de relaciones entre la empresa privada y el gobierno. Para eso se han definido mecanismos concretos. La mesa de trabajo estará compuesta por representantes del gobierno, liderada por el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, el secretario técnico, Roberto Lorenzana, y el secretario de Gobernabilidad, Ato Asbun. Por el lado de la ANEP, Luis Cardenal, Agustín Martínez, Javier Simán y Javier Steiner. La primera reunión está pautada para el miércoles de la próxima semana. Max Villalta para Tele2.